¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal más completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos Bueno mi gente, la bichota Karol G no ha sorprendido a todos Con una pequeña entrevista que dio en el programa muy popular llamado L Y si mi gente, se han ido muy viral unas palabras de la bichota Supuestamente para Noel AA, donde lo dice claramente que lo respetaba en ese momento que eran pareja La verdad nos costó tanto que lo respetó mucho, ¿me entiendes? Sé lo que me costó tenerlo Escucharon claramente el pedacito de Karol G que se ha ido bastante viral en los últimos días de su entrevista Donde lo dice claramente que respetaba a Noel AA Pero por otra parte, a Noel AA sale con unas palabras, ya que muchos dicen que es la respuesta del perdón para Karol G Y sale desde su cuenta de Instagram y dice lo siguiente Yo lo más que quiero para mi fanático ahora mismo es que la historia de mi vida cambie Muchas vidas para bien, para siempre y que salve muchas vidas de malas situaciones, pruebas y momentos difíciles Que se nos presenta en la vida físicamente y mentalmente, emocionalmente y espiritualmente Ya yo he cometido un millón de errores en la vida y he aprendido de ellos Yo voy a hacer historia en la música, voy a ser mejor padre, hijo, hermano, amigo E hijo de Dios, cada día para poder seguir siendo mejor cantante y mejor artista Cada día tengo una lista de metas y sueños que voy a cumplir y nadie ni nada Me van a parar, no van a poder pararme, estoy más ready que nunca Mentalmente, físicamente, espiritualmente, musicalmente, emocionalmente y humildemente Y si mi gente, estas fueron las palabras de Noel AA Totalmente que ha cambiado su vida para buscar el perdón de Karol G Pero comenten ustedes en los comentarios que le han parecido estas palabras de arrepentimiento De Noel AA para buscar el perdón de Karol G Y si ustedes creen que en verdad la bichota debe perdonar a Noel AA para volver a estar junto Y escuchen y observen otro pedacito de la entrevista de la bichota Karol G en L No fue de la nada, sino que me lo trabajé y qué bonito por decirle a la gente Y algún día yo estuve al lado de allá viendo una entrevista de otro artista Soñando estar ahí y lo logré Vengo de Colombia, de Medellín y estoy haciendo las cosas que estoy haciendo Es un mensaje muy positivo de que todo el mundo en realidad tiene la oportunidad de hacer cosas gigantescas La verdad nos costó tanto que lo respeto mucho, ¿me entiendes? Sé lo que me costó tenerlo